Música Digo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que en tus veces Música Quisiera Que tú me enteras Que tú me enteras Que tú me enteras Que tú me enteras Y estar mirando Amor eterno No llores, no llores, nomás acuérdate De olvidarte Digo a que te olvide el pensamiento No llores, no llores, no llores, nomás acuérdate No llores, no llores, nomás acuérdate No se esconda, compañera, no se esconda No se esconda No se esconda No llores, no llores, nomás acuérdate 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 Continuar para seguir ¡Ahí quedó!